El Racing comienza con fiesta en el Pilar. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y, por último, déjame tu opinión. Victoria del Racing por 0-4 frente a la cultural de Guarnizo, primer test de la pretemporada. Llevaban apenas un poquito más de una semana entrenando y ya tocaba el primer compromiso de la pretemporada. Se hacía en Cantabria, se hacía con motivo del centenario aquí en el campo del Pilar y frente a un rival de tercera división, que lo que ha hecho es entrenar apenas cinco días. Ahora luego pararán un poquito más porque la tercera no arranca hasta el día de septiembre. Pero bueno, era un partido bonito, festivo, para ya poder, además, ya ir viendo jugadores. En estas fechas habitualmente se da mucha más prioridad a jugadores de la cantera y demás, pero como el Racing ya tiene nueve fichajes, siete ya han jugado en el día de hoy, pues la cosa hace que ya tengas un día un poquito más atractivo para ir conociendo gente. No ha estado Necosatrustegui, que ha estado enfermo y que, bueno, ya entrenó ayer, pero que no les corría demasiada prisa para que jugase hoy. No ha estado tampoco Ñigo Vicente, pero sí ha entrenado antes y dijo Romo, que hubo como había llegado un poco forzado y llegó ya el día anterior, porque tampoco compensaba demasiado. No ha estado Mateus, que todavía no está en Cantabria. Y tampoco Álvaro Mantilla, que, sabéis, sigue recuperándose de su lesión en el hombro y la operación que tuvo. Por lo demás, un partido que en el tiempo sacar realmente pocas conclusiones. Si acaso, un poco los sistemas de juego. Creo que Romo ha apostado siempre por un 4-2-3-1, pero con matices. En una parte, el media punta era Juergen, que es un jugador que viene un poquito más a recibir. Y en la segunda era Alfon, que es más bien un extremo, un jugador que rompe un poquito más en profundidad, por lo que a veces puede ser un poco una especie de 4-4-2. Pero bueno, empezó jugando con Joaquín Izquierda en portería. Línea de 4 en defensa para Dani Fernández en la derecha. En la izquierda, Álvaro Martínez del Rayo Cantabria. Y centrales, Paul Moreno y Juan. Doble pivote para Íñigo y también Borja Domínguez. Media punta Juergen, en una banda Camus. En la otra estuvo Dalisson, el jugador fichado del Valladolid Promesas. Y en la delantera estuvo Cedric. En la primera parte, yo creo que el equipo dominó bastante, hasta que yo creo que realmente la cultura de Guarnizo tuvo que bajar un poquito el pistón, porque físicamente no aguantaban. Falló un penalti y marcó Camus. Lo arregló luego haciendo una muy buena jugada para marcar gol. Marcó el primero gol Dalisson desde fuera del área con Azurda. Él es diestro, un buen remate yo creo. Y el último fue obra de Cedric, regateando al portero y batiéndole por bajo. En la segunda parte, revolución por completo en el once inicial. Parera en portería. Línea de cuatro en defensa para Jorrin en derecha, que luego se cambió con Naymedina. Izquierda Naymedina. Y pareja de centrales para Bobadilla y Rubén González. Mejor dicho, Rubén Alves. Centro del campo para Aldasoro y Tienza. Hacía un poco de enganche alfón, aunque también podemos considerarle como segundo punta. En una banda estuvo Izan Yurgeta, el del Rayo Cantabria. En la otra banda estuvo Arturo Molina. Luego se intercambian también las posiciones. Y en la parte de arriba, Peque. De la segunda parte, creo que quedarse con la buena satina que ha dejado yo al Aldasoro en el partido. Incluso han metido un gol desde fuera del área con la pierna izquierda, que es la menos hábil suya. Y por lo demás, poquitas cosas más. Peque como delantero, la verdad que no te ilusiona demasiado, no te entra demasiado por el ojo. Pero es un partido y al final tampoco se puede jugar demasiado por ello. Pero sí que de nombres propios que nos hayan llamado la atención, Dani Fernández va como un cañón para arriba. Vamos a ver si para atrás también puede cumplir de esa misma forma. Creo que Aldasoro es un jugador que te da seguridad en el centro del campo. Creo que Jürgen tiene muchísima calidad y lo ha demostrado en el partido de hoy. Y probablemente tengamos que ver un poquito más algún otro jugador, como el caso de Rubén González, que no ha estado demasiado exigido en la segunda mitad o alguna que otra pieza. Veremos a ver si Íñigo Vicente en los próximos partidos, ya sea con media punta, ya sea en banda, pueda aportar lo que realmente viene con ese cartel del fichaje de mayor relumbrón de lo que ha hecho hasta ahora Guillermo Fernández Romo. Y por lo demás, a esperar también a Mateus, que está fuera de Cantabria, que se prevé que esté aquí ya la semana que viene y ver un poco también cómo va a ir ganándose la próxima semana. Sabemos que va a haber partido el miércoles frente al Sporting en Sarón, que el martes ya será la presentación de Jürgen y luego el jueves y el viernes también habrá presentaciones de jugadores, por lo que estaremos pendientes de cómo va avanzando la situación y también a ver si hay más fichajes, porque yo creo que hasta el momento, para mí, pero opinión ya personal, creo que un lateral izquierdo, creo que un delantero centro y luego habría que evaluar probablemente un central más que igual un medio centro, pero si fichas los dos, pues mejor que mejor, creo que haría falta y jugadores ya de un cartel importante, porque creo que al final el Racing que ha fichado bien, que ha fichado jugadores muy top de primera refef, al final la mayoría son apuestas para segunda división, que o te salen muy bien, también te puede salir mal. Y realmente este año el Racing tiene capacidad económica para que le salga todo muy bien. Pero bueno, en definitiva, esto es un poco mi opinión, ahora como siempre llega vuestro turno, así que si el vídeo os ha gustado, ahí quiero el like, darle ahí abajo a suscribirse para que la comunidad pueda seguir creciendo. Si habéis vuelto partido, dejadme vuestra opinión, qué os ha parecido, qué jugadores os han entrado un poquito más por el ojo, alguno que digáis, bueno, pues no me ha convencido demasiado, en definitiva, dejadme lo que queráis, que lo podéis hacer aquí abajo en los comentarios o después en mis redes sociales. Muchas gracias, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.